¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Oh! ¡Hola! Soy yo, Blippi. Y tengo todas estas cosas porque hoy ustedes y yo nos vamos de campamento. ¡Wow! ¡Me encanta el aire libre! ¡Es tan hermoso! Hay muchas plantas y tocones y árboles. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Un insecto! ¡Parece una oruga! ¡Wow! ¡Hola, oruga! Ok, continuemos. Así podemos llegar al campamento antes de que oscurezca. ¡Hey! ¡Miren esta hermosa planta! ¿Ven esto? Esto es un helecho. ¡Mírenlo! ¡Es de color verde! ¡Hey! ¡Aquí atrás hay un árbol! ¡Oh, perdón, helecho! ¡Miren! ¡Justo aquí! ¡Esto es un árbol! ¡Sí! ¡Ya saben que es un árbol! ¡Hay un poco de corteza y también algo de musgo! ¡Miren qué alto es este árbol! ¡Es mucho más alto que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí! ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren! ¡Otro insecto! ¡Hola! ¡Parece una libélula! ¡Hola, libélula! ¡¿Cómo estás hoy?! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja! ¡Continuemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Oh! ¡Una araña! ¡Hola, araña! ¿Tienes un buen día? Voy a moverte justo aquí. Así yo no te piso. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esperen un segundo! ¡Tenemos más insectos! ¿Qué tipo de insectos son estos? ¡Estas son mantis religiosas! ¡Wow! ¡Son geniales! ¡Miren! ¡Así es como se ven! ¡Hola! ¡Soy una mantis religiosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Uf! Creo que ya casi llegamos. ¡Me estoy cansando! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Parece el campamento perfecto! ¡Wow! ¡Ok! ¡Vamos por aquí! ¡Y luego nos quitamos todo el equipo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Ay! Creo que necesito un poco de agua. ¡Ja, ja, ja! ¡De acuerdo! ¡Estoy desempacando todo mi equipo para el camping! ¡Sí! ¡Oh! ¡No puedo olvidarme los malvaviscos! ¡Sí! ¡Son para los s'mores más tarde! ¡Uh! ¡Y las galletas integrales! ¡Uh! ¡Y el chocolate! ¿Alguna vez comieron s'mores? ¿Lo hicieron? ¡Ja! ¡Son deliciosos! ¡Ya verán! ¡Uh! ¡Y mi asador de s'mores! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Y mi libro para colorear! ¡Así puedo colorear en la tienda más tarde! ¡Esto va a ser divertido! ¡Ok! ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos nuestra agua aquí. ¡Definitivamente necesitamos agua! ¡Sí! ¡Para poder hidratarnos! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Me encanta el agua! ¡Uh! ¡Tengo mi bolsa de dormir de color naranja! ¡Mmm! ¡Esto va a ser muy cómodo! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Y una... ¡Sí! ¡Ya soy! Voy a armarla más tarde junto al fuego. Así puedo disfrutar mirando el fuego. ¡Y así puedo hacer mis s'mores! ¡Ja, ja! Ok. Muy bien. Tenemos unos binoculares. ¡Wow! ¡Mírenlos! Así pueden ver cosas desde lejos como pájaros. ¡Wow! ¡Hay uno justo allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, pajarito! ¡Hola! ¡Ja, ja! Muy bien. Los colocamos aquí. ¡Uh! ¡Y un farol! ¡Miren esto! ¡Wow! Es una luz muy fuerte para que podamos ver cuando oscurece. ¡Y esta cosa gigante de agua de un galón! Entonces, cuando estamos listos para ir a la cama, podemos echarla al fuego. Y así no provocamos ningún incendio forestal. Eso sería muy malo. ¡Oh, sí! Mi bastón de campamento. ¡Ja, ja, ja! Sí, lo verán más tarde. Me ayuda a mantener el equilibrio cuando camino por los senderos. Y la última cosa... ¡La tienda! Sí, es como una casa. Pero cuando estás en la naturaleza, necesitas un lugar para dormir, ¿cierto? ¡Sí! Muy bien, abrámosla. Creo que debería armar la tienda. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! Es como un rompecabezas. ¡Wow! Esto va de una punta a la otra. Y tengo otra de estas. Ahora la parte divertida. ¡Levantar la tienda! ¿Están listos? ¿Cómo se ve? Se ve muy bien, ¿no? ¿No? Ahora podemos dormir adentro. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! Olvide quitarme las zapatillas. ¡Ja, ja! Sí, tienen que quitarse las zapatillas antes de entrar a la tienda. Así no entra ninguna suciedad. Muy bien, cerrémosla. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! Ok. Libro para colorear lo pondré aquí. Primero, necesito sacar mi bolsa de dormir. Sí, mi bolsa de dormir naranja. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Ok. Ponemos esto por allá. Y luego, ¡aquí vamos! ¡Wow! Las bolsas de dormir son muy cómodas. Sí, te mantienen abrigado a la noche cuando hace mucho frío. Bien. Aquí vamos. Entremos. ¡Wow! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Lo ven! ¡Ah! Voy a estar abrigado esta noche. ¡Oh! Ok. ¡Oh! ¡Ey! Tengo algo divertido para hacer. Creo que podríamos colorear. Tengo algunas pinturas para colorear aquí. Sí, me encanta colorear cuando estoy acampando porque es algo muy divertido que puedes hacer porque es creativo. Es increíble. ¿Alguna vez han coloreado? ¡Sí! ¿Qué tal si dibujamos algo original? Porque este, pueden colorear este árbol. Sí, miren. Blippi. Bienvenido a mi casa del árbol. ¡Ja, ja, ja! Ah, ahí vamos. Sí, pueden colorear algo que ya está ahí o pueden buscar una página en blanco y ahí dibujar algo original como azul, uno, dos círculos y ¡Ja, ja! ¡Una carita feliz con una lengua! ¡Ja, ja, ja! Ok. Bueno, ¿qué hacemos aquí dentro? ¡Estamos de camping! Hay muchas cosas divertidas para hacer afuera. Creo que deberíamos salir y jugar al escondite. ¿Qué dicen? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Me encanta jugar al escondite! ¡Ja, ja, ja! Ok. Para jugar al escondite, uno de nosotros debe esconderse y el otro debe buscarlo. ¡Sí! Ok, yo me esconderé y ustedes me buscan, ¿está bien? Así que... Ok, ¿listos? Vamos a contar hasta cinco y cierren los ojos, ¿listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Hola! ¿Me ven? ¡Ja, ja! ¿Me ven? ¡Sí! ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Buen trabajo! Eso fue muy divertido. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta fogata es asombrosa! ¡Ja, ja, ja! Bueno, siempre que haya fuego, debemos ser prudentes. Sí, yo hice esta fogata. Y de hecho, soy adulto, si no lo sabían. Los niños nunca deben hacer su propia fogata. Y si hay algún tipo de fuego, siempre debe haber un adulto con ustedes. Si no hay nadie allí, deben decirle a alguien, ¡Ey! ¡Adultos! ¡Alguien debería estar cerca de la fogata! ¡Ey! Y hablando de cerca de la fogata, ¿recuerdan más temprano que tenía este galón de agua? ¡Sí! Es alrededor de 3.8 litros. ¡Ja, ja! Sí, asegúrense de tener agua cerca de la fogata en caso de que esté fuera de control para poder arrojar agua al fuego. ¡Sí! ¡Y apagarlo! Pero, este de hecho está en un entorno controlado. ¿Ven este pozo para fuego que hice? ¡Sí! ¡Sí! Nada va a incendiarse aquí. Y otra cosa, asegúrense de que no haya hojas o ramas o nada encima o alrededor del fuego. ¡Sí! ¡Ja! Ahora que tenemos una fogata segura, creo que es el momento para hacer... ¡Unos ricos s'mores! ¡Ja, ja! ¿Alguna vez comieron un s'more? ¡Son tan ricos! Después de una cena saludable, pueden comer un s'more. ¡Sí! ¡Miren! Bueno, tenemos galletas integrales. ¡Sí! Y este es un rectángulo. Pero lo parten en mitades. Y ahora tienen dos cuadrados. ¡Yum! ¡Ja, ja! Ok. Y luego, también tienen un cilindro. ¡Sí! Esto es un cilindro. ¿Ven esta forma? Pero así no se llama. Es un malvavisco. ¡Y es muy delicioso! ¡Ja, ja! Ok. Lo pondré aquí por ahora. Ok. En verdad, ¿saben qué? Debería estar un poco más organizado con este plato redondo y blanco. ¡Ja, ja! Bien. Luego, ¿ven este delicioso chocolate? Bien. Este es el tercer y último ingrediente del s'more. Amo el chocolate. ¡Sí! Y en realidad son pequeños rectángulos. ¿Los ven? ¡Sí! Pequeños rectángulos. Y de hecho, hacen un rectángulo más grande cuando están unidos. Bien. Lo primero que deben hacer es poner a este amigo, el malvavisco, en el palito. Y así no lo sostienen cerca del fuego. Eso sería muy malo. Deben estar a una distancia segura del fuego. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Wow! Y luego ya estamos cocinando los malvaviscos. ¡Wow! Está comenzando a dorarse. ¡Wow! ¡Ya casi está listo! ¡Wow! ¡Se ve fantástico! ¿Ven eso? ¡Wow! ¡Perfecto! Esto va a ser muy delicioso. Ok. Pongámoslo justo sobre el chocolate y el chocolate está sobre la galleta y luego el malvavisco y luego otra galleta. ¿Sacan el palito? ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Ven eso? Yo llamo a esto un rico, rico, rico smore de postre. ¡Niam, niam, niam! ¡Qué rico! Creo que es el momento perfecto para la canción de camping. Hay un gran lugar para la tienda armar y bajo las estrellas el cielo mirar. Hacer fogatas y cantar una canción, ¡ay! ¡Conozco una sobre campamentos! ¡Vamos! 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 de camping a tomar sol. Ir de camping siempre es lo mejor. Caminando cosas vamos a encontrar muchos insectos y animales a observar. Luego junto al fuego contaremos historias. Acampando te divertirás. Ir de camping, que diversión. Sobre la caza y pesca aprenderemos hoy. Vamos de camping a tomar sol. Ir de camping siempre es lo mejor. En una canoa por el río andar. Y a los pajaritos mirarlos volar. Disfrutamos y también nos divertimos. Pero nunca olvides el spray para mosquitos. Ir de camping, que diversión. Sobre la caza y pesca aprenderemos hoy. Vamos de camping a tomar sol. Ir de camping siempre es lo mejor. Ir de camping, que diversión. Sobre la caza y pesca aprenderemos hoy. Vamos de camping a tomar sol. Ir de camping siempre es lo mejor. Los s'mores son tan ricos y acampar es muy divertido. ¿Lo pasaron bien hoy de camping conmigo? Sí, jeje. Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Ok, debería apagar el fuego ahora mismo. Sí. ¡Aquí vamos! ¡Oh, hola! Soy yo, Blippi. Miren esto. Este es mi detector de metales. Se usa para detectar metales que están enterrados y no podemos ver con nuestros ojos. Sí, aunque aún no he encontrado nada. ¡Oh, ¿escuchan eso? ¡Oh, debemos haber encontrado algo! ¡Oh, wow! ¡Miren! ¡Es una llave! ¡Wow! Esta es una llave muy grande. ¡Oh, me pregunto de quién será! ¡Hey! Bueno, parecería haber salido de Kids Jewelry Heist en South Pasadena, California. ¿Qué tal si vamos a visitarlos? ¡Jaja! ¡Será muy divertido! ¡Oh, aquí estamos! ¡Me encanta este lugar! ¡Ahora entremos a ver cómo es! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Este lugar es tan genial! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Este es un amplificador de diamantes! ¡Wow! ¡Miren ese diamante gigante! ¡Dispara rayos de luz hacia abajo y entonces puedes ver las cosas bien de cerca! ¡Como esta piedra! ¡Wow! ¡O como estas monedas de oro! ¡O estos collares! ¡O estas pulseras! ¡Este lugar es tan genial! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Este es un libro gigante de barcos piratas! ¡Wow! ¿Estuvieron alguna vez en un barco pirata? ¡Me encantan los barcos piratas! ¡Oh! ¡Miren! ¡Una persona! ¡Ah! ¡Buenas, amigo pirata! ¡Bienvenido a Kids Jewelry Heist! ¡Hey! ¿Quién eres tú? ¡Soy Kelly The Kid! ¡Oh! ¡Kelly The Kid! ¡Es un buen nombre! ¡Y es hora de que comiences una búsqueda del tesoro! ¡Oh! ¡Una búsqueda del tesoro! ¡Me encanta buscar tesoros! ¿A ustedes les gusta buscar tesoros? ¡Sí! ¡Aquí tienes la primera pista secreta! ¡Uuuh! ¡Una pista secreta! Aquí dice, pistas del tesoro para Blippi y sus corsarios. ¡Corsarios! ¡Son ustedes! ¡Ok! ¡Leámosla! ¡Escuchen atentamente que les daré un dato preciado! ¡La primera pista secreta está debajo de un barco dorado! ¡Guau! ¡Un momento! ¡Ya sé dónde podría estar! ¡Espera! Antes de empezar, debes vestirte para la ocasión, Blippi. ¿Vestirme para la ocasión? ¡Oh! ¡Vestuario nuevo! ¡Ah, sí! ¡Y buena suerte! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Esto será muy divertido! Primero, tenemos que vestirnos para la ocasión. ¡Sí! Tengo que ponerme el sombrero porque los piratas aman los tesoros. Y después, tenemos que ponernos el saco de pirata. ¡Como me veo! ¡Ja! ¡Y no puede faltar una espada de pirata! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ahora podemos empezar a explorar! ¡Wow! ¡Ja! ¡Hola! ¡Ja! ¡Wow! ¡Este lugar es increíble! ¡Es muy mágico! ¡Ok! ¡Vengan por aquí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Uh! ¡Wow! ¡Hay muchos colores por aquí! ¡Sí! ¡La pista mencionaba el color dorado! ¡Así es! ¡Un barco dorado! ¿Pueden verlo por algún lado? ¡Ja! ¡Sí! ¡Justo allí! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Parece que encontramos otra pista al lado de este barco pirata dorado! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está interesante! ¡Veamos qué dice! ¡Bien! ¡Aquí dice! ¡Mi amigo de plumas rosas anda otra vez contando todos mis secretos! ¡Pero! ¿Puedes encontrarlo? ¡Ja! Creo que ya sé qué es. ¡Amigo de plumas rosas! ¡Sí! ¡Probablemente signifique un pájaro de color rosa! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ok! ¡Tenemos que encontrar un pájaro rosa! ¿Ven alguno? ¡Ven aquí, pajarito! ¡Ven aquí, pajarito! ¡Ja! ¡Ah! ¡No! ¡No veo ningún pájaro rosa! ¡A ver! ¡Quizás por aquí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me encanta buscar pistas! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ok, la pista debe estar por aquí! ¡Ahí está! ¡Está arriba! ¡Oh, wow! ¡Una cadena de oro! ¡Wow! ¡Y otra pista! ¡Bien hecho! Ok, veamos qué dice. Van a necesitarme para ir al fondo del mar. Ayudo a los buzos a respirar para que puedan tranquilos nadar. Ok, debemos buscar algo que ayude a alguien a respirar bajo el agua. ¿Qué podría ser? ¡No sé! ¡Muy bien! Tomemos nuestro botín y sigamos explorando. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Esta mesa es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y un espejo! ¡Miren esto! ¡Hola! ¡Los veo! ¿Me ven? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Bueno, y esta mesa está hecha con periódicos. ¡Uh! También están estas piezas de madera. Eso no creo que te ayude a respirar bajo el agua, pero está muy bueno. ¿Para qué se usarán? ¡Oh! ¡Oh! ¡Unas lindas lámparas! ¡Ja, ja, ja! ¡Un llamador! ¡Escuchen! ¿Pueden oírlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Estamos buscando pistas, no llamadores! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ey! ¡Es un sapo! ¿Ven el sapo? ¡Es muy chistoso! ¿Quieren hacer como si fueran sapos conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sapo gracioso! Los sapos pueden pasar debajo del agua mucho tiempo, pero no creo que realmente ayuden a los humanos a respirar bajo el agua. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Este es un reloj de pie! ¡Es muy grande! ¡Oh! ¡Ey! ¡Otro pájaro! ¡Hola, corneja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡O es un cuervo! ¡No lo sé! ¡Pero es muy bonito! ¡Coco! ¡Cuántos pájaros hay aquí! ¡No creo que el reloj nos sirva! ¡Te ayudas a verla ahora, pero no a respirar bajo el agua! ¡Mmm! ¡Cuántos colores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y cuentas! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Cuentas grandes! ¡Elija cuatro cuentas grandes! ¡Mmm! Podríamos hacer eso, ¿no? ¡Sí! Mientras buscamos las pistas, podemos elegir algunas cuentas. ¡Miren esto! ¡Una cuenta azul! ¡A ver! ¡Otra cuenta azul! ¡Ahora tengo dos cuentas cuentas azules! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Veamos! ¡Wow! ¡Hay muchas cuentas aquí de colores diferentes! ¡Como esta! ¡Una cuenta roja! ¡Pongamos esa! ¡Entonces teníamos dos! ¡Ahora añadimos otra! ¡Así que tenemos tres cuentas! ¡Falta una más para que sean cuatro! ¿Qué les parece esta? ¡La cuarta cuenta! ¡Y esta es una cuenta roja! ¡Ahora tenemos cuatro cuentas grandes! ¡Sí! ¡Cuatro cuentas grandes! ¡Ok! ¡Sigamos buscando! ¡Wow! ¡Wow! ¡Más cuentas! ¡Wow! ¡Y estas son pequeñas! ¿Qué dice este cartel? ¡Elija diez cuentas pequeñas! ¡Ok! ¡Eso es fácil! ¡Elijamos diez cuentas pequeñas! ¡Listos! ¡Listos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y la última! ¡Diez! ¡Diez cuentas pequeñas cuentas pequeñas! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Son muy coloridas! ¡Wow! ¡Me encantan estas cuentas! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ah! 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 ¿Están viendo lo que yo veo? ¡Miren eso! ¡Este es un casco de buceo! ¡Sí! ¡Los buzos usan cascos de buceo cuando se sumergen en el agua para respirar! ¡Sí! ¡Esa es nuestra pista! ¡Oh, miren! ¡Ah! ¡Otra pista! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emoción! ¡Ok! ¡Ok! ¡Leámosla juntos! Un pulpo tiene ocho brazos locos. Y si encuentran el que es de oro, les daré todo mi tesoro. ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya sé qué significa! ¡Debemos encontrar un pulpo dorado! ¡Sí! ¡Eso será fácil! Solo debemos seguir explorando hasta que encontremos el pulpo. ¡Ah! ¡Me encanta este lugar! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Miren! ¡Más cuentas y más tesoros! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Esto tiene un cangrejo dentro! ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Es un cangrejo muy pequeñito! ¡Ja, ja, ja! ¡Y miren estos! ¡Este tiene un escarabajo! ¡Wow! ¡Qué escarabajo más bonito! ¡Ja, ja! ¡Qué genial! Ok, sigamos explorando para intentar encontrar el pulpo dorado. ¿Dónde estará? ¿Pueden verlo por algún lado? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Es un tentáculo de pulpo dorado! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es algo genial! Pero, ¿dónde está la siguiente pista? ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Es el cofre del tesoro! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Encontramos el tesoro escondido! ¡Así! ¡Está cerrado! ¿Cómo lo abrimos? ¡Un momento! ¿Se acuerdan que cuando estábamos en el parque, usando el detector de metales, encontramos una llave? ¡Sí! ¡La tengo aquí mismo! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué tal si usamos la llave para abrir el cofre del tesoro? ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Miren! ¡El tesoro final! ¡Guau! ¡Guau! ¡Lo logramos! ¡Felicitaciones, Blippi! ¡Guau! ¡Toma asiento, Blippi! ¡Oh! ¡Sí! ¿Se acuerdan de esta parte? ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Qué emoción! Lo primero que vamos a hacer es poner tu tesoro en el centro de la tabla. ¡Ok! ¡Sí! ¿Se acuerdan de todo lo que encontramos antes? ¡Ok! ¡Ok! ¡Pongamos el tesoro mágico en el centro de la tabla! ¡Oh! ¡Guau! ¡Un diente de tiburón! ¡Y es dorado! ¡Ok! ¿Así? ¡Perfecto! El próximo paso es poner tus cuentas de colores a cada lado de la tabla. ¡Muy bien! ¡Ok! Tomemos las dos cuentas rojas grandes. Luego, las dos cuentas azules grandes. Las dos cuentas azules pequeñas. Las dos cuentas verdes pequeñas. Las dos cuentas turquesas medio verdosas pequeñas. Las dos cuentas amarillas. Y por último, pero igual de importantes, las dos cuentas rosas. ¡Ja! ¡Eso es! ¡Hermoso! Ahora tenemos que añadir una cadena dorada bien fuerte. ¡Oh! ¡Sí! ¿Recuerdan la cadena que encontramos? ¡Es fuerte y dorada! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Es muy pesada! Bueno, agreguémosla. ¿Ok? Pongámosla así. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Qué te parece? ¡Maravilloso! ¿Estás listo? ¡Oh! ¡Lo estoy! ¡Entonces hagamos tu collar! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un collar con poderes mágicos! ¡Qué genial! ¡Blippi! ¡Quiero que te lo pruebes! ¡Ah! ¿Que me lo pruebe? ¡Tiene poderes mágicos! ¡Me pregunto qué pasará! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Tengo que sacarme el sombrero primero! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¡¿A dónde me fui? ¿Blippi? ¡Guau! ¡Blippi! ¿Me hizo invisible? ¡Guau! ¡Creo que sí! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Definitivamente es mágico! ¿Dónde estoy? ¿Sabes qué? ¡Sácatelo! Así te encontramos. ¡Ok! ¡Ahí voy! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! ¡Aquí estás! ¡Qué gracioso! ¡Eso fue impresionante! Hicimos un collar mágico en Kids Jewelry Heist en South Pasadena, California. ¡Fue un placer! Esperamos que hayas pasado un momento mágico. ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Sí! Y buen trabajo a ustedes. Hicimos un gran trabajo. ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Nos vemos luego! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Blippi! Y hoy estamos en la Edad del Medioevo en Orlando, Florida. ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Es un castillo enorme! ¡Sí! ¡Guau! ¡Estamos en la Edad Media! ¡Eso fue hace mucho tiempo! ¡Durante todo el siglo XI! ¡Guau! ¡Guau! ¿Sabían que en la Edad Media las personas no conducían autos? ¡Mu, mu, 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 mu. ¡No! En su lugar montaban caballos. ¡Qué gracioso! ¡Ey! ¿Alguna vez se han preguntado cómo eran las cosas en la Edad Media? ¡Sí! ¡Yo también! Bueno, hoy ustedes y yo vamos a entrar en el Castillo de Orlando para aprender sobre el Medioevo. ¡Ah, sí! Y tal vez podamos ver a un caballero verdadero. ¡Eso sería genial! ¡Vamos! ¡A descubrirlo! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un caballo de verdad! ¡Hola, señor caballo! ¡Ah, es muy dulce! Hoy estamos en el establo de la aldea. ¡Sí! Un establo es donde les dan comida deliciosa a los caballos. ¡Mu, mu, 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 mu. ¡Sí! ¡Sí! Y donde se preparan y se alistan para los torneos. ¡Sí! ¡Ey! ¿Saben cómo se llama el sonido que hace el caballo? ¡Sí! Es correcto. Ellos relinchan. ¡Mu, mu, 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 mu. ¡Ey! ¿Relincharían como un caballo conmigo? ¡Ok! ¡Genial! ¡Aquí vamos! ¡Qué gracioso! Bueno, este es un caballo muy lindo. Pero, ¿qué tal si ustedes y yo ayudamos a los caballos a prepararse para el torneo? ¡Vamos! ¡Andando! ¡Guau! ¡Miren eso! En esta mesa está todo el equipo que necesitamos para preparar a los caballos para el campeonato. ¡Sí! ¡Miren esto! Sí, este es un cepillo que ayuda a quitarle el polvo y la suciedad al lomo del caballo. ¡Sí! Este es un cepillo corporal, así que es para el cuerpo del caballo. ¡Guau! Y miren este de aquí. ¡Pontiagudo! Sí, este es un cepillo para la crin y la cola. ¡Sí! Tiene cerdas más largas para que se puedan meter en el pelaje. Así como el pelo de tu cabeza. ¡Guau! ¡Guau! ¡Yi! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Guau! ¡Miren esto! Esto es todo lo que necesitamos para ponerle al caballo. ¿Esta es la almohadilla de la silla de montar? ¡Sí! Esta almohadilla es realmente suave y esponjosa. ¡Guau! 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 ¡Ja, ja, ja! Y esto se le pone primero al caballo para asegurarnos de que la silla sea muy cómoda. ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Y miren esto! ¡Esta es una gran, gran silla! La silla puede ser un poco pesada y va en el lomo del caballo para que los caballeros puedan montar a los caballos. ¡Ja, ja! ¡Y se amarra! Así que es como un cinturón para el caballo. ¡Wuuh! Próximo, ¿qué debemos ponerle encima al caballo? ¡Esto es un faldón! ¡Sí! Y este faldón es de color verde y marrón. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Sí! El faldón ayuda al caballero a distinguir un caballo y su caballero de otro caballo y su caballero. Así, no sé, verán todos iguales con las armaduras metálicas y los caballos blancos. ¡Sí! Así que el faldón es lo último que se pone sobre la silla. Bueno, esto es todo lo que necesitamos. ¡Ahora es momento de preparar al caballo para el torneo! Ok. Primero, tomemos un cepillo. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Hola! ¡Ey, miren! Este es un caballo realmente precioso. ¡Hola! Se llama Jumo. ¡Hola, Jumo! Primero, cepillemos la melena de Jumo. ¡Su pelaje! Los caballos no tienen melena. ¡Qué tonto! ¡Sí! Cepillo, cepillo, cepillo. Todo el polvo. Cepillo y lo quito. ¡Sí! Y ahora que Jumo está limpio y que le quitamos todo el polvo de su lomo, le podemos poner la almohadilla, la silla de montar y el faldón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! Pero ahora es momento de que ustedes y yo nos vayamos a vestir para el torneo! Ok. Estamos a punto de comenzar y opino que Jumo hizo un buen trabajo haciendo de caballo y comiendo todos sus deliciosos vegetales y frutas. Así que le daremos un cubo de azúcar. ¡Hola! ¡Buen trabajo, Jumo! ¡Uh! ¡Me haces cosquillas! Jumo, eres un buen caballito. Bueno, ya llegó la hora de vestirnos. ¡Vamos! ¡Hola! Soy yo, el caballero Blippi. ¡Qué gracioso! No soy un caballero verdadero, pero hoy ustedes y yo aprenderemos cómo era ser un caballero hace mil años. ¡Wow! Eso fue hace mucho tiempo. ¿Alguna vez se preguntaron cómo era ser un caballero? Bueno, tenían que ser valientes y tenían que montar caballos. ¡Qué gracioso! Y tenían que ser fuertes y bondadosos. ¡Wow! Pensándolo bien, de hecho, ser un caballero es bastante complicado. ¡Wow! ¡Oh, miren! ¡Un verdadero caballero! ¡Wow! Y ahora es el turno del caballero Sir Blippi. Estoy muy emocionado porque ustedes y yo no solo aprenderemos sobre los caballeros, sino que yo me convertiré en uno. Pero primero, tengo que completar tres desafíos caballeros. ¡Wow! ¡Miren esto! Este es el primer desafío caballero. Se llama el desafío de los aros. ¡Ah, sí! Bueno, para ganar este desafío, debo tomar una lanza que es un palo muy largo y meterlo en dos aros en fila. Uno aquí y el otro en aquel lado. Si solo lo metes en uno, tienes que intentarlo otra vez hasta hacerlo con los dos aros y completar el desafío de caballero. ¡Ah, sí! Esto va a ser muy divertido. Pero antes, tengo que buscar el equipo de caballería. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! Esta es una lanza real de caballería. ¡Oh! Y es realmente muy pesada. Esta es la que usaré para realizar el desafío de los dos aros. ¡Mmm! Pero, ¿qué es un caballero sin su fiel corcel? ¡Y miren! Este es mi fiel corcel, Brownie. ¡Mmm! ¡Hola, Brownie! ¡Hola! ¡Uh! Ok. Tengo la lanza y tengo a Brownie. Así que estoy listo para hacer el desafío de caballería. ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¿Listo, Brownie? ¡Mmm! Ok. También estoy listo. ¡Desafío de caballería! ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sólo tengo un aro! Eso significa que Brownie y yo tenemos que intentar el desafío de caballeros una vez más. ¡Ah! Brownie opina lo mismo. Ok. ¡Adelante! Ok. Vamos a intentarlo otra vez. Creo que puedo lograrlo. ¡Vamos! ¡Comence! ¡Wow! ¡Eso fue realmente difícil! ¡Me siento cansado después del desafío! ¡Pero miren! ¡Conseguí los dos aros! ¡Gracias, Brownie, por ayudarme! ¡Ah! ¡Eso fue demasiado divertido! Y ahora, es momento de pasar al segundo desafío de caballería. ¡Vamos cuál es! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Brownie! ¡Sí! Ya logramos el primer desafío. Estamos muy cerca de convertirnos en caballeros. ¡Sí! Ok. El segundo desafío de caballería es aún más difícil. Se necesitan agilidad y fuerza y buenas habilidades de equitación. ¡Sí! Se llama lanzamiento de banderas. Se trata de que yo y otro caballero nos lancemos una bandera de un lado a otro tres veces. Y si la atrapas las tres veces, ¡completas el desafío! Ok. ¡Aquí vamos! Necesitaré un poco de ayuda. Así que mi amigo, Sir David, me ayudará. Ok. ¿Listo, Sir David? ¡Listo! Ok. ¡Aquí vamos! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Atrapamos la bandera tres veces! ¡Esto es muy divertido! ¡Gracias, Brownie! ¡Sí! Ok. Solo nos queda el tercer desafío. Y realmente es muy, muy complicado. Se llama el desafío de vestir al caballero. Tengo que ponerme todas las ropas de un caballero en menos de diez segundos. Creo que no necesitaré tu ayuda para esto, Brownie. ¡Adiós! Nos vemos luego en el establo. Ok. Creo que estoy listo. ¡Que corra el reloj! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta armadura es genial! ¡Sí! ¡Lo logramos! Completamos los tres desafíos de los caballeros y ahora me convertiré en el caballero Blippi. ¡Woohoo! Estoy tan emocionado que creo que deberíamos hacer el baile de la victoria. Ok. ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Eso fue magnífico! Ahora me convertiré en un caballero. No tan rápido, Blippi. ¡Oh! ¡Hey! ¡Sir David! Todavía quedan otros dos desafíos. ¡Oh! ¿Otros dos desafíos? Pero ya completamos tres. Creo que dos más no será tan difícil. Bueno, ¿cuáles son los próximos desafíos? Bueno, primero debes aprender el código del caballero. ¡Wow! ¿Saben qué es el código del caballero? Yo tampoco. Sir David, ¿qué es el código del caballero? Un caballero jura valor. Ok. Así que tengo que ser muy valiente. Su corazón solo conoce la virtud. Ok. Eso significa... ¡Mmm! ¿Qué debo ser realmente bondadoso? Su espada defiende al desválido y su poder respalda al débil. ¡Mmm! Eso significa que siempre debería ayudar a aquellos que necesitan socorro. Y sus palabras solo hablan de verdad. ¡Que siempre diga la verdad! ¡Ja! ¡Eso es fácil! ¿Puedo hacerlo? ¿Y cuál es el otro desafío? Bueno, el otro desafío es lanzar la jabalina. ¡Uuuuuh! Eso parece que será realmente muy, muy difícil. Pero, ¡ey! Tengo la armadura de caballero y creo que puedo hacerlo. ¡Sí! Ok. ¡Aquí voy! ¡Uh! Creo que ya estoy listo para empezar. ¡Vamos! ¡No puedo creer que conoceremos a la reina y comenzaremos la ceremonia de investidura! ¡Sí! Ok. ¡Aquí voy! Yo, Doña María Isabel, la reina de este castillo y soberana de este reino, te nombro, Blippi, una, dos y tres veces caballero de este reino. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho! Gracias por ayudarme a completar todos los desafíos de caballería. Fueron realmente difíciles, pero hicimos un buen trabajo. Fue muy divertido aprender todo sobre los caballeros del siglo XI, que fue hace mucho, mucho tiempo. Y fue lindo aprender que los caballeros no son solo fuertes, sino también bondadosos y que les gusta ayudar a los demás. Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Ey! ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡Sí! B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Bien hecho! Bueno, creo que ahora soy Sir Blippi. ¡Qué gracioso! Bueno, nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¿Ven lo que hay detrás de mí? ¡Sí! ¡Son bicicletas amarillas! Y hoy estoy en Tenaino, Washington. Y vamos a usar estas bicicletas amarillas para explorar la ciudad. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! Ok. Antes de conducir mi bicicleta, debería ponerme el casco. La seguridad ante todo. ¡Oh! ¡Aquí vamos! Muy bien. Exploremos esta adorable ciudad. Perfecto. ¡Hola! Nos vemos! ¡Wow! ¡Hey! ¿Qué tal si aprendemos las partes de la bicicleta? Ok, como saben, llevo puesto un casco. Esa es la primera parte de la bicicleta. Bueno, no es parte de la bicicleta, pero si van a andar en bici, necesitan casco. Y esto de aquí es el manillar. ¡Justo aquí! ¡El manillar! ¿Lo ven? Se sujetan de esto mientras están conduciendo y giran como el volante de un auto. ¡Wii! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! Y luego, la parte amarilla es el cuadro. Es lo que mantiene a todas las partes de la bicicleta unidas. Este es el asiento. Es donde se sientan en la bicicleta. Y este asiento es muy suave y acolchado, lo que lo hace muy cómodo. Y luego tenemos dos neumáticos y llantas. Y luego aquí abajo, estos son los pedales. Cuando los giran, la rueda trasera gira. ¡Miren! ¿Ven cómo gira? ¡Wow! Y los frenos, en realidad, son también los pedales. ¿Listos? ¡Miren! ¿Ven cuando van hacia adelante con los pedales? ¡Sí! Opuesto a las agujas del reloj, si miran para allí, o igual a ellas si miran para aquí. Así que, si van para adelante, pedaleando hacia adelante, la bici avanza. Pero si pedalean hacia atrás, entonces la bici se detiene. Algunas bicis tienen frenos en el manillar, justo aquí, pero no esta. ¡Y miren! Aquí pueden llevar cosas. Es una pequeña plataforma para provisiones, o pizza, o vegetales, o... ¡No lo sé! Ok, debería colocarme el casco nuevamente. Así podemos continuar explorando. ¡Qué linda es esta pequeña ciudad! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ven cómo ando sobre el césped? En realidad están hechas para aceras y caminos y superficies que sean muy lisas. Sí, esta es una bici de ciudad. Pero también hacen otras bicicletas, como las bicis de montaña. ¡Oh! ¡Oh! Esa es mucho mejor para terrenos irregulares como este. ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! Este es el estanque quarry. Déjenme mostrarles cómo es aquí dentro. ¡Wow! En este lugar había una cuesta gigante que llegaba hasta aquí. Pero luego, hace mucho tiempo, la quitaron. Tiene alrededor de 100 pies, que es como 33 metros de profundidad. Entonces no pueden tocar el fondo. ¡Wow! En verdad pueden nadar aquí. ¡Wow! ¡Y miren la cascada! Claramente parece un lugar divertido para nadar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Creo que mi bicicleta está rota! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Perfecto! ¡Esta ciudad tiene un soporte para bicis con un montón de herramientas! Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es colocarla aquí arriba. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Mírala! ¡Woo! ¡Parece estar haciendo caballito! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja! Muy bien. Basta de juegos. Tenemos que trabajar. Así la podemos reparar. ¡Miren esto! Parece que tenemos algunas llaves Allen. ¡Wow! Y luego tenemos un destornillador plano. Tenemos este Philips o destornillador estándar. También una llave inglesa. Hay muchas herramientas. Pero creo que el problema es la rueda desinflada. Así que quitemos esto. Y así es como se infla la rueda. Lo ponemos aquí. Y luego, si pueden ver, así es como se infla. ¡Ah! ¡Perfecto! Creo que ya es hora de irnos. ¡Woo! ¡Hey! Creo que es el momento perfecto para la canción de herramientas. ¡Ja, ja! Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. La llave ajustando hace clang, clang. Un martillo en un clavo suena bang, bang, bang. Taladro agujereando hace zzzz. ¡Woo! Cuando uses herramientas, ruidos vas a escuchar. Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. Se oye pum y zas, clop y paf. Cuando uses herramientas, ruidos vas a escuchar. Se oye pum y bang, clink y dang. Cuando uses herramientas, ruidos vas a escuchar. Una pinza corta cable y hace, trac, trac. Las tijeras en papel sonando, clac, clac. Al usar herramientas deben ser cuidadosos. Llevar guantes en las manos, gafas en los ojos. Niños y niñas, al usar herramientas, hay que hacer lo que mamá y papá recomiendan. Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. Se oye pum y zas, clop y paf. Cuando uses herramientas, ruidos vas a escuchar. Se oye pum y bang, clink y dang. Cuando uses herramientas, ruidos vas a escuchar. ¡Blimpí! ¡Guau! ¡Miren esto! Estamos en una tienda de piedras talladas. ¿Dónde pueden comprar esculturas? ¡Oh! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Wyatt. Wyatt. ¿Qué estás haciendo aquí? Tallando piedra. ¿Tallando piedra? ¡Guau! Ok, entonces tomas el cincel. Sí. Y luego usas el mazo y lo golpeas. Sí. Como un martillo y un clavo. ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Miren esto! Sí. Muy bien, ahora tu turno. Sí. ¿Quieres colorearla? Sí. Ok. Voy a usar rojo. ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¿Puedo explorar tu tienda? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Cómo están ustedes? Oh, muy bien. Maravilloso día hoy. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Ian Williams y soy el padre de Wyatt. Yo soy Keith. ¡Oh! ¡Es genial! Encantado de conocerlos, Keith. ¿Quieres mostrarme un poco? Bueno, tenemos varios artículos en la pared para nuestros clientes. Parece que Wyatt y su equipo tallaron todo esto en piedra con el mazo y esa cosa de metal puntiaguda. ¡Ni siquiera sé cómo se llama! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Miren esto! ¿A qué se parece? Parece una manzana, pero en verdad está tallada en piedra. ¡Ja, ja! ¡Es genial! Bueno, continuemos explorando la ciudad. ¡Sí! ¡Guau! ¡Hey! Estamos en la estación de bomberos ahora. ¿Saben qué tipo de vehículos hay en la estación de bomberos? ¡Sí! ¡Tienen ambulancias! ¡Tienen autobombas! ¡Ey! ¡Miren! ¡Guau! ¡Son increíbles! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hay una autobomba de verdad aquí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos por un aviso de incendio! ¡Vamos por un aviso de incendio! ¡Alguien necesita ayuda! ¿Puedo ir con ustedes? ¡Por supuesto, Blippi! ¡Ok! ¡Bien! ¡Eso significa que tenemos que ayudar a alguien por el aviso de incendio! ¡Ey! Primero lo primero, la seguridad ante todo. Necesito ajustarme el cinturón. Bien. Ahora que ya me puse el cinturón, me voy a preparar para ir por el aviso de incendio. Voy a poner el camión en marcha. Y luego lo voy a sacar del estacionamiento para poder avanzar. ¡Ok! ¡Vayamos a rescatar a esas personas! ¡Bien! Creo que necesitan mucha ayuda, así que ¡vámonos! ¡Woohoo! ¡Miren esto! Quizás hayan visto a un patrullero antes, pero ahora conduzco a una camioneta policial. ¡Muy bien! Déjenme estacionar esta cosa aquí sobre el césped. ¡Ja, ja, ja! ¿Ok? Ahora podemos explorar el resto de la ciudad. ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¿Recuerdan la bici amarilla? Muy bien. Es una forma genial de recorrer la ciudad y ayuda al medio ambiente. ¡Ok! Aquí vamos. ¡Esperen un segundo! ¿Por qué no me estoy moviendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Por aquí! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, Blippi! ¡Wow! ¡Ese era el alcalde! ¡Ja, ja! ¡Es fantástico! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Fue muy divertido ir en esta aventura en bicicleta con ustedes en Tenayno, Washington! Realmente tienen una ciudad maravillosa aquí. Y es genial que tengan estas bicis amarillas para que la gente las use gratis. ¡Es grandioso! Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! B-L-I-P-I. ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blimpi!